Mi Tabasco Te se entregan con honor, me gusta tu amanecer Cuando salgo a trabajar, me gusta tu atardecer Cuando regreso a mi hogar, me gusta tu anochecer Y las estrellas mirar, mi Tabasco es un Edén Tierra linda y tropical Mi Tabasco Mi Tabasco yo te quiero, te canto con amor Tierra linda, tierra bella, orgullo de mi nación Son tus hermosos paisajes, una bendición de Dios Una de hombres y mujeres, te se entregan con honor Me gusta tu amanecer Cuando salgo a trabajar, me gusta tu atardecer Cuando regreso a mi hogar, me gusta tu anochecer Y las estrellas mirar, mi Tabasco es un Edén Tierra linda y tropical Mi Tabasco Mi Tabasco Te dedico esta canción Tierra linda, tierra bella Orgullo de mi nación Viva México Viva México Viva México Viva México